Magistrada, magistrados, pasaremos a la cuenta de los asuntos relacionados con el proceso electoral de la gubernatura de Aguascalientes. Secretario General, adelante, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrados, doy cuenta conjunta de los proyectos de sentencia relativos a los juicios de revisión constitucional electoral 70, 71, 74 y 76 todos este año, promovidos por Morena a fin de controvertir las resoluciones del Tribunal Electoral de Aguascalientes, en la que se determinó confirmar respectivamente los resultados de los cómputos distritales locales 10, 13, 17 y 18 de la elección a la gubernatura de dicha entidad federativa. Los proyectos consideran que el análisis realizado por el tribunal local respecto a las causales de nulidad hechas valer son congruentes y exhaustivas. Las sentencias están debidamente fundadas y motivadas y el resto de los motivos de disenso son inoperantes ya que no controvierten las consideraciones de la responsable. Por lo anterior, se propone confirmar las resoluciones impugnadas. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrados. En consecuencia, en el juicio de revisión constitucional electoral 70 de este año, se resuelve. Único, se confirma la sentencia impugnada. En el juicio de revisión constitucional electoral 71 del presente año, se decide. Único, se confirma la sentencia impugnada. En el juicio de revisión constitucional electoral 74 de este año, se resuelve. Único, se confirma la sentencia impugnada. En el juicio de revisión constitucional electoral 76 del presente año, se decide. Único, se confirma la sentencia impugnada. Único, se confirma la sentencia impugnada.